Noticia del Día Con el nuevo parque eólico Guajira I, inaugurado hoy por el presidente Iván Duque y el ministro de Minas y Energía Diego Mesa, se continuará impulsando la transición energética para el avance eficaz de las principales políticas públicas propuestas por el gobierno nacional. Era poner la primera planta eólica después de 17 años, donde todo el mundo decía que iba a ser muy difícil, que eso era imposible, que lo de las consultas pedias era imposible, que nos íbamos a demorar toda la vida acá y hoy estamos terminando un proyecto en presupuesto, en tiempo, sin accidentes, inscrito a los mecanismos de desarrollo limpio. Se inauguró en el corregimiento del Cabo de la Vela del municipio de Uribia gracias a los incentivos fiscales y tributarios que han impulsado las políticas innovadoras del gobierno nacional. Además, se generó una inversión superior a los 75 mil millones y contó con la participación de la empresa privada generadora y comercializadora de energía Isagen. Hoy nos damos cuenta aquí, en este lugar, inaugurando Guajira 1, que los sueños son posibles y que en equipo se transforma para bien un país, sin vanidades, sin egos y todos jalando para el mismo lado, con el mismo propósito. Este es el primero de los 16 parques eólicos proyectados para ser construidos en los próximos tres años en el departamento. Entre tanto, la comunidad Guayú destacó la importancia de este parque eólico para la región y también para la generación de nuevos empleos. Estamos en casa, estamos en familia, vemos los hijos porque antes de la empresa llegar aquí, en la comunidad, uno se mantenía por fuera buscando los beneficios. Y por el momento de que llegó la empresa, estamos entre familia, aquí nos beneficiamos. Cuando llega el proyecto, es algo que pues para ellos es algo nuevo, pero que también tenía que mantenerse y conservarse la tradición de nosotros como Guayú. Hay un comité donde nosotros podemos llegar a un diálogo, ponernos de acuerdo con todo lo que nos trae la empresa, con los beneficios. Estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Gracias a Isagen, hemos tenido la oportunidad de tener un trabajo digno para ver si como nosotros somos de acá, de la Guajira. Así cambiamos un poco nuestra situación económica. Mejoramos, tenemos trabajo, tenemos trabajo. Beneficios, ¿sabes? Porque Guayú empieza, allá está, es Guachón y que está allá. Es Guayú, allá está, Guachón. Pasó, dice, ganas. Allá está, se dice, va, participa. Ha sido de gran beneficio para la comunidad porque gracias a ellos contamos con un empleo. Tenemos participación en los restaurantes. Es muy necesario a nuestra comunidad tener bien la comunidad y establecer algo que nos pueda quedar. De esas compensaciones que nos va a brindar la entidad y la empresa Isagen y Guajira 1. A mí me parece bien el proyecto, hemos dicho que para que uno tenga la participación para nuestro futuro. Informativo al día Casa de Nariño en línea.